Tuve un lapsus en el que me di cuenta y dije, oh, por Dios. Ya, ahora sí. Dale, dale. Ok. Entonces, bueno, esas son algunas de las ventajas que tenemos en este caso. También tenemos la cuestión del detalle, porque esto implica que las personas que nos dedicamos a investigar a partir de los corpus orales, pues nos podemos detener en muchos aspectos que están presentes, como el vocabulario, el léxico, lo que decíamos de la entonación, las pausas que hacen las personas, las expresiones, el traslap, etcétera, etcétera. Y justamente, como les decía, encontrar criterios que puedan atravesar este análisis y determinar, por ejemplo, si hay una palabra o una expresión que es más recurrente en los hombres que en las mujeres, o viceversa. Si hay en algún sector socioeconómico, es más factible que otros. Si ciertas variaciones o cambios morfológicos dentro de las palabras también se pueden atribuir a ciertos grupos de la población, etcétera. Entonces tenemos como varias características ahí. Y la replicabilidad, que es pues cómo los hallazgos que encontramos los podemos contrastar nosotros mismos, pero también otras personas que dispongan de estos mismos datos lo pueden hacer. Entonces, a la hora de que yo tengo este estudio hecho, a lo mejor alguien lo hace en otro lugar del país o en otro lugar del mundo, y entonces se pueden como contrastar estos datos y ver hacia dónde lo estamos llevando un poco, comparar si lo estamos haciendo bien, si lo podemos mejorar, qué cosas no habíamos considerado, qué cosas de lo que ya habíamos hecho. A lo mejor alguien dice, bueno, yo le voy a dar por este otro lado, ¿no? Entonces esta puede ser otra opción como muy interesante. Pero también, pues no vamos a dejar de reconocer que el manejo de corpus orales llega a tener desventajas. En general, cualquier corpus, ¿no? O sea, creo que esto sí no lo podemos limitar solo a la parte de la oralidad, sino también a la parte de cualquier corpus con el que trabajemos, porque lo primero es entender que puede que nos encontremos con una muestra que esté sesgada, ¿no? Porque puede que no sea lo suficientemente representativa de la población por un montón de factores. Entonces, por ejemplo, podemos encontrarnos con que nuestros informantes solo pertenecen a un contexto social o que solo tienen una edad, etcétera. Esto me remite un poco al trabajo que luego yo hago con mis estudiantes o que he visto que otros profesores hacen con sus estudiantes, porque cuando les dicen, ¿no? Por ejemplo, que están haciendo una tesis o que están haciendo un trabajo o un proyecto de investigación y les dicen, oye, tienes que considerar que tienes que encuestar a las personas, ¿no? Tienes que hacerle unas preguntas, tienes que hacer una encuesta, tienes que hacer una entrevista, etcétera. Y en este afán de lograr terminar el trabajo pronto o de desesperarse porque no encuentran a las personas adecuadas, etcétera, hacen cosas como compartírselo a los miembros de su familia, aunque su investigación esté dirigida a otro tipo de personas, ¿no? O de edades, etcétera. O las colocan en Facebook, ¿no? Y de repente vemos así como de, oigan, ayúdenme, que es para la tesis, bla, 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 etcétera. Pero a veces ahí tendríamos la posibilidad de encontrarnos con este sesgo, ¿no? De que no tenemos los datos reales. Entonces, de pronto, me ha tocado, incluso tenía yo una chica que trabajaba una tesis sobre cuestiones del turismo y el género, no toda esta parte de la brecha salarial y del techo de cristal entre las mujeres que se dedicaban a estudiar turismo, que además son la mayoría en las licenciaturas de turismo, pero como los puestos directivos están ocupados por hombres. Y a ella lo que le interesaba era explorar esta parte, ¿no? Y cuando ella me da el trabajo que había hecho en la materia anterior de seminario de titulación antes de que llegara conmigo, resulta que me cuenta que la encuesta se la hizo a una amiga que estaba en Colombia y luego esa amiga se la pasó a alguien más y luego se la compartió a sus compañeras de carrera. Pero luego entonces, ¿no? Y lo primero que vimos fue, bueno, si lo que te interesa es ver el asunto de la brecha, habría entonces que considerar quién es verdaderamente la gente que quieres que te informe. Si no es el caso, pues entonces estás usando datos, pues, de una percepción que no es la que necesitas para resolver el tema de tu investigación, ¿no? Entonces puede ser que estemos ante este tipo de situaciones. La otra también es la limitación en los datos. Esta cuestión de la limitación es como un arma de dos filos, ¿no? Porque al final de cuentas siempre vamos a estar limitados de los datos. Es decir, no podemos abarcar todo como lo que les decía al inicio, ¿no? Entonces no podemos decir que somos completamente exhaustivos porque tenemos toda la información del mundo. La limitación siempre va a estar. Pero a veces hay que, pues, checar que no estemos cayendo incurriendo en esta parte del límite exagerado de los datos que no nos permitan trabajar con ellos, sino que, pues, sea porque realmente ya necesitamos como parar en algún momento, tener un volumen específico en algún momento, y, pues, que no sea porque tengamos difícil acceso al material, porque algo de lo que tenemos no sea tan relevante, etc. Entonces igual eso también nos pasa, ¿no? De que, ah, queremos investigar la forma tal o cual y no sé qué, pero esto solo está en determinado archivo, no se puede conseguir, ya se emborró el material, o sea, una serie de cosas, ¿no? También otra cosa que pasa súper seguido, y esto sí es muy propio de la cuestión de la oralidad y de quizá de los corpos audiovisuales, que también es la transcripción y la anotación. Toma mucho tiempo transcribir los materiales que son grabados y requieren recursos adicionales, tanto de recursos humanos, económicos, el espacio para poderlo hacer, el equipo adecuado para poderlo hacer, y a veces nos juegan contra el tema de la calidad del sonido de las entrevistas, ¿no? Por ejemplo, los solapamientos que nos permiten no entender lo que se está diciendo, o algunos otros errores que pueda haber en esa transcripción, ya sea ortográficos, o que no hay una transcripción unificada, o que de repente yo le puse un signito que no era, y entonces la persona creyó que estaba haciendo como una entonación más de sorpresa, pero en realidad era de enojo, o sea, este tipo de criterios, tampoco los podemos evitar porque quienes los hacen no es una sola persona, es un grupo de personas, entonces lo que para mí puede sonar como muy amigable, quizá para Fabio va a sonar como una cuestión mucho más grosera, y lo que para mí puede ser sorpresa, para él puede ser algo completamente distinto, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas también nos las podemos encontrar en estos casos. También el tema de la ética y de la privacidad, porque no todas las personas están dispuestas a ser nuestros informantes, entonces se tiene que hacer de alguna manera el consentimiento para las grabaciones, y a veces no es muy sencillo que las personas colaboren, aunque sea con fines académicos. Entonces, cuando uno va a hacer el corpus, o sea, cuando no lo vas a sacar de algo que ya está hecho, sino que vas a ir a hacerlo, pues de repente es como muy difícil lograr que la gente no piense que vas a hacer mal uso de la información que le estás dando, y sobre todo si los temas que les estás preguntando a lo mejor son delicados, ¿no? En algunos casos. Hay corpus, por ejemplo, que se trabajan con, no sé, personas que están en situación de riesgo, personas que tienen algún tipo de trabajo riesgoso, que puede atentar a su salud, a su integridad, etcétera. O sea, todo ese tipo de cosas también es una cuestión que tenemos que cuidar. Y las dificultades de interpretación que va relacionada también con lo de la transcripción y esto, que, pues cuando uno trabaja con comunicación humana en la forma que ésta sea, toda ella va a requerir interpretación. Entonces, esto siempre va a comprometer los datos, ¿no? Entonces, yo puedo jurar y perjurar, y ahorita lo vamos a ver en algunos casos, que una expresión o una frase es única de un lugar, o es muy específica de un lugar, y tratarla como tal. Hace unos meses, ya bastantes meses, estuve en un congreso donde justamente uno de los equipos que trabaja con los corpus orales que ahora les voy a mencionar, estaba presentando el resultado de la investigación que decía que la partícula A era propia de la zona de Guadalajara, ¿no? El corpus oral es de la ciudad de Guadalajara y se consideraba que, bueno, la propuesta era decir que el A era un marcador muy propio de la comunidad, y recuerdo que en algunas de las conversaciones que se hicieron, les solicitaban que para mejorar, digamos, esta parte del trabajo, pues enfatizaran o reconocieran de qué manera podían asegurarse de que este A era muy particular de la zona de Guadalajara, ¿no? Cuando a mí me lo dicen, yo que estoy en Michoacán, evidentemente para mí es como de, pues no, yo también lo identifico dentro de las conversaciones, ¿no? A A, ¿no? Esta cosa como más afirmativa, etcétera, y se parecían mucho los usos que ellos describían, ¿no? Sí, que para dar una afirmación, que es como un sí, que no sé qué, no sé cuánto, yo lo escuchaba y decía, pues sí, pero en Michoacán también, nada más que en Michoacán entra otra cosa en juego, ¿no? Porque si estamos hablando de Guadalajara, nosotros estamos bastante cerca, entonces hay una probabilidad de que también haya una migración ahí de la expresión, ¿no? De la interjección, que no puede haber a lo mejor en otra zona mucho más alejada, pero había personas de otras ciudades que decían, es que yo también lo identifico dentro de mi contexto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí con la interpretación y hasta dónde están los límites de determinar si es propio o no es propio o qué tanto podemos aseverar algo como este tipo de cosas, ¿no? Si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta, con toda confianza, lo pueden poner ahí en el chat, estoy aquí pendiente, para que no se les vaya a olvidar, o interrumpirme sin ningún problema, no tengo mayor problema, le seguimos después. Y bueno, ya lo decía Fabio, pues nos centramos un poco en el tema de los corpus orales de Monterrey, pero también les voy a dar como un panorama general de lo que tiene que ver con los corpus orales de manera global, ¿no? Nosotros trabajamos, por un lado, con el corpus del habla de Monterrey, que es un proyecto bien interesante de por allá de los años 80, que se conformó de un total de 600 entrevistas en aquel momento que se grabaron entre 1985 y 86. Todas ellas se realizaron en la zona de Monterrey, que es la capital del estado de Nuevo León, por supuesto, y en su zona metropolitana, incluyendo los municipios de Apodaca, de San Pedro Garza García, General Escobedo, Guadalupe, San Nicolás y Santa Catarina, ¿no? En este caso, la división de los informantes se hizo en tres criterios, en tres variables, la primera que eran dos sexos, hombres y mujeres, cuatro grupos de edad que eran entre 18 y 25, 26 y 35, 36 y 55, o de más de 56 años y la escolaridad, si eran bastantitas por ahí las que estaban considerando, que era el alfabetismo real, el funcional, que sería la primaria incompleta, la primaria completa, la educación técnica, la normal, la preparatoria, la universidad y el posgrado. Este fue un proyecto pionero en su tipo, la doctora Lidia Rodríguez Alfano, de quien ya también Fabio les estuvo platicando, pues fue la líder de este proyecto y tiene unos materiales bastante vastos y muy interesantes al respecto, tanto de las entrevistas orales como de las transcripciones. Y también la doctora Lidia trabajó con el Corpus, el Corpus Presea, ¿no? El Corpus Presea, y ahorita vi aquí un, aquí vi un chat, un mensajito en el chat, ahorita lo respondo. El Corpus Presea, de Monterrey, a diferencia del otro, está conformado por 108 entrevistas que son semidirigidas, estas fueron recopiladas entre 2006 y 2010 y forma parte del macroproyecto, que es el proyecto para el estudio sociolingüístico del español de España y de América, que es el Presea en la Universidad de Alcalá de Henares, del cual les voy a hablar un poquito más adelante. Déjenme leer el chat primero. Ok, a ver. ¿Qué modelo de transcripción sugiero utilizar? Bueno, en términos, buenas tardes, Alma. En términos del modelo, fíjense que lo que he aprendido justo con personas que trabajan al respecto es, tiene mucho que ver con el tema que estás trabajando y con el, quizá con la corriente con la que te quieras tú, pues, adscribir, ¿no? Muchas veces depende mucho, pues quizás hasta de nuestros propios tutores, directores, la gente que está acostumbrada como a hacer ciertas cosas. Este modelo que tiene Presea para la transcripción a mí me parece bastante amigable, pero, por ejemplo, he notado ciertas diferencias porque de, yo trabajo con, he trabajado con Puebla, con Monterrey, con Guadalajara y con Ciudad de México y, por ejemplo, Monterrey es el único que dentro de sus transcripciones incluye, dentro del mismo turno de habla, etcétera, incluye las aclaraciones de ciertas cosas o ciertas expresiones. Entonces, cuando hay alguna palabra que está entendida o que está como metaforizada o que es muy propia del habla local, hacen como la aclaración y la, digamos, como la nota al pie, pero no es una nota al pie, pues está ahí mismo, pero, pues al final de cuentas, creo que tiene más que ver, ¿no?, con el tipo de tema que se está haciendo. Hay, ahora sí que en transcripciones se rompen géneros, creo que depende mucho al respecto y sí sobre el tema del grupo de ingeniería lingüística, sí lo he visto que lo están nutriendo de esa manera. Creo que en este caso pues tiene también que ver con el tipo de, con el tipo de interés que se tiene. Por ejemplo, acabo de ver que lanzaron uno para el vocabulario de la comunidad LGBT, que es uno de los proyectos que están trabajando. Pienso que el grupo de ingeniería lingüística trabaja justo con datos que son a un gran volumen y lo que les interesa es ser muy exhaustivos. Creo que tiene que pasar por un filtrado, es decir, una cosa es que yo me reconozca como parte de una comunidad de hablantes, ¿no? O sea, me reconozco como parte de la comunidad y por lo tanto tengo cierto dominio de estos, de esta, de este léxico, ¿no? O sea, lo tengo como muy claro, pero creo que sí es diferente a los casos que yo les planteaba con los estudiantes, ¿no? Porque los estudiantes justo tienen este objetivo que dicen, como esta chica que les platicaba, quiero saber cuál es la percepción que tienen las mujeres que están, que son recién egresadas de turismo y que nunca pueden llegar al, o que no llegan, digamos, después de su formación, a estar en puestos directivos, ¿no? Entonces, no me puede servir realmente esta información si yo se la pregunto a mi papá o si se la pregunto a alguien que no está involucrada en el mundo del turismo y en la segmentación del turismo, ¿no? Creo que ahí es más bien o este tipo de datos también que saca el grupo de ingeniería pues justo va por ahí, ¿no? O sea, si yo soy hablante de esta comunidad o si yo conozco el vocabulario de la comunidad o si yo tengo mucho vínculo con, tengo formas de nutrir de alguna manera la información, ¿no? Entonces, creo que es dependiendo del objetivo y que son completamente distintos y que justo la idea del grupo es tener la mayor cantidad de datos porque ellos justo trabajan con cuestiones de programación y de computación que les permiten agilizar mucho sus procesos que es completamente diferente a tener un segmento ya muy marcado a quienes quieres entrevistar o quienes quieres encuestar como le pasa, por ejemplo, a los Presea que ahorita les voy a explicar, o sea, Presea justamente se ciñe a buscar hablantes, sí, por nada, Alma, a buscar hablantes que tengan características similares, es decir, necesita que sean hombres y mujeres y, por ejemplo, hace poco, tan bueno, no es tan poco tiempo, el director precisamente del proyecto Presea decía que estos criterios de hombres y mujeres eran, por ejemplo, cosas que a ellos les gustaría renovar para incluir a todas las personas no binarias y a quienes se identifican con otros géneros, ¿no? O sea, también les parece que ahí hay una actualización porque hay un desfase de que hace 20 años se hacía esto, ya no se hace, bueno, entonces hay que ajustarlo. Se ciñen también a este tipo de cosas de buscar tantos números de mujeres, tantos de hombres, tantas personas que tengan esta escolaridad o esta edad, etcétera, para lograr uniformar y unificar las cosas, ¿no? Les digo, el grupo que hace un trabajazo además, tiene esta ventaja de las posibilidades que les da la computación y que requieren ser lo más exhaustivos que se pueda y lograr obtener la mayor cantidad de datos posibles, trabajan con unos números de ítems impresionantes así de 8 millones, ¿no? O sea, tienen unos números bastante altos, entonces creo que tiene que ver con el enfoque, ¿no? Precisamente. Y bueno, muchas gracias por la pregunta. Continuamos con el tema de Presea, ¿no? Presea, para quien no lo identifique, está enfocada en la realización de entrevistas que son semidirigidas, sociolingüísticas y con estos datos sociodemográficos como un criterio de valor importante. Las preguntas que le hacen a las personas y esto es bien importante que tengamos en cuenta, las preguntas que le realizan a las personas están ordenadas por tópicos, siempre abren con los saludos, siempre cierran con los finales, obviamente, y el orden de la entrevista va con el tiempo, que en esto lo entendemos como el clima, el lugar donde la persona vive, cuestiones de familia y amistad, sus costumbres, si alguna vez han estado en peligro de muerte, anécdotas importantes de su vida y de eso es de mejora económica para dar paso al cierre. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque esto es parte de la restricción de los datos de la que les hablaba al principio. Esto quiere decir que difícilmente, a menos que haya como cierto divague y un poco que las cosas se vayan por las ramas y demás, que se salgan, incluso los mismos entrevistadores deben procurar seguir esta línea, que se salgan de los temas y se vayan a otras cosas. Hay por ahí si uno se pone a explorar cosas que es como de ya se fueron allá por un tema que no tenía nada que ver, pero lo que Presea necesita es que sean los mismos temas para tener los mismos valores de comparación. Eso es lo que necesita, entonces se les ocurrió que estos son como los ejes temáticos y sobre ellos trabajan y hay que tratar de conducir la entrevista para allá. Pero eso quiere decir que a lo mejor difícilmente vamos a hablar, que no es el caso porque sí ha pasado, pero difícilmente vamos a tocar temas sobre comida, porque no aparece ahí como un tópico, pero a lo mejor en costumbres o a lo mejor en familia y amistad y decir, ah, no, pues que la carnita asada como nos ha pasado con Monterrey, etcétera, logramos llevar el asunto hacia la comida, pero a lo mejor va a haber palabras como aguacate, jitomate, etcétera, que no van a aparecer porque los temas no se dan, entonces eso no quiere decir en ningún momento que los hablantes no lo digan o que no lo expresen o que no tengan una opinión sobre un tema u otro, sino que simplemente está restringido a estos datos, entonces es una cosa sobre la cual tenemos que tener como esta conciencia, ¿no? Aquí les puse estos ejemplos que vienen en el mismo material de la metodología presea que está disponible para consulta, que es en el caso del tiempo, ¿no? O el clima, entonces el entrevistador esta sugerencia que se les dan de, ay, este año ha llovido más o hace más calor, el tiempo ha cambiado mucho, tú te acuerdas cómo estaba el clima y han dicho que cambia mucho en la tierra y entonces que sí deja de llover y la sequía, entonces le van haciendo conversación sobre el clima y la de abajo que es el peligro de muerte, ¿no? Y estas cosas así de sí, que da miedo el viaje y que entonces cómo te fue, qué te pasó, en qué estuvo, qué te pasó tal cosa, qué hubiera pasado, lo volverías a repetir, te has puesto en peligro de muerte, etcétera, y aquí nos encontramos cosas como gente que ha acabado en la cárcel, gente que se reformó las drogas, gente a la que la asaltaron, o sea, este es uno de los temas como más interesantes si uno se pone a leer las entrevistas porque hay unas anécdotas así increíbles, entonces, pues son como ejemplos de lo que se les sugiere a los entrevistadores para que vayan conduciendo la conversación, ¿no? Y pues una de las cosas muy ventajosas que creo que tiene Presea es que es un espacio común porque hay muchas ciudades que se suman, ¿no? Para aportar lo que se tiene de información sobre los dialectos del español que se habla ahí. Esto favorece muchísimo los trabajos contrastivos y puede enriquecer también pues la parte de los estudios que son factibles de realizar, entonces aquí tenemos varios, tenemos en Tijuana, tenemos por allá en Ensenada, tenemos en Guadalajara, en Puebla, en Ciudad de México, en Monterrey, en Mérida, de Colombia hay varios también, está Cuba, están varias ciudades de España, etcétera, entonces como que sí les da por ahí como muchas opciones, ¿no? Entonces aquí es una captura básicamente de la página de Presea donde les permiten hacer una consulta muy básica donde tú puedes encontrar palabras muy específicas y darle consultar y ya está, una consulta un poquito más avanzada que les permite gestionar por mayúsculas, ignorar los acentos diacríticos, ¿no? buscar también los términos como más específicos, buscarlo por lema y los filtros que se los quise poner ahí para que vieran las ciudades que están disponibles, ¿no? Está Alcalá de Henares, Barranquilla, Cádiz, Montevideo, Santiago de Compostela, Sevilla, etcétera y los tres criterios de los que hablábamos de dos sexos, tres grupos de edad y tres grupos o grados de instrucción. Entonces ahí es como un ejemplo de cómo se ve la página y que donde se pueden hacer las consultas, ¿no? Nada más que aquí hay una cosa importante porque entre las diferencias que les mencionaba que está incluida esta de las notas donde dice ah, esta palabra significa tal, es que a diferencia de otros materiales de presea, en Monterrey, la doctora Lidia Rodríguez decidió que quería tener también una correspondencia entre los hablantes que ya le habían contestado en el habla de Monterrey de 85 y 86 con los que ya estaban en esta nueva etapa. En el habla 85 y 86 recordarán que eran 600 entrevistas, no se hicieron las mismas 600, por supuesto, sino que se buscaron a la 108 que son las que forman parte del modelo de presea y se incluyeron dentro de, bueno, se trató de buscar que fueran las mismas personas que habían respondido entonces, ¿no? También otra cosa de las que incluyeron fue ejes temáticos que se parecían más a lo que habían hecho en 85, 86, aparte de los que propone Presea, que ya les comenté, para que ellos pudieran tener, el equipo pudiera tener información contrastable con lo que ya se había hecho antes y entonces favorecer estudios que compararan lo que se hablaba en los 80 en Monterrey y lo que pasaba en la época más reciente, ¿no? Y otra consideración es que la división de la muestra también fue en dos exos, tres niveles de escolaridad y tres grupos de edad, que ya fue una cosa que también tuvieron que ajustar porque como vieron en la diapositiva de hace un rato, pues tenían otro tipo de criterios, mucho más grados de escolaridad, etcétera, y por ahí tienen un ligero, pues no desfase, pero consideración en los rangos de edad y en la escolaridad que no se parecen tanto al Presea regular, pero en general pues comparten los mismos criterios, ¿no? Pero también un poco como comercial y para hablar también de los cuerpos que son distintos, aquí en Michoacán tenemos pues un corpus oral que trabajó el doctor Bernardo Pérez que es con un método completamente distinto y que implica obtener las grabaciones sin la participación del investigador. Este es el corpus michoacano del español que está conformado por más de 40 horas de grabación y de transcripción de muestras orales que están divididas en grabaciones en vivo de situaciones cotidianas, conversaciones, charlas, reuniones familiares, etcétera, y en emisiones radiofónicas que incluyen noticieros, debates políticos, consultas, espectáculos, etcétera. Entonces, el doctor Bernardo trabajó con esta metodología de hacer la grabación sin intervención, sin que hubiera como personas conscientes al respecto y bueno, la de radio que es un poco más sencilla de obtener porque bueno, es incluso pública, ¿no? como tal, está saliendo al aire entonces es como de esta manera y este tipo de corpus también pues obedece a otras circunstancias, ¿no? Tenemos que reconocer que los corpus que son por entrevistas a lo mejor hay cierta intención de los informantes por quedar bien con el otro, ¿no? Que es una parte de incluso la misma pragmática, o sea, yo trato de quedar bien con la otra persona y la otra persona también intenta que yo no me sienta tan incómoda entonces, pues no sé si llamarla sesgo como tal, pero ya tenemos por ahí una capita, ¿no? que hace diferente la estructura de obtener la información. En el otro caso, al tener una grabación donde están entre familia, donde están entre amigas o amigos, donde están los programas deportivos y que están hablando y que están comentando, los noticieros donde incluso hay bromas, etcétera, no es algo que esté intervenido sino bueno, es algo que está como tal, obviamente en el término de la radio pues sí hay como esta intención de que sea cierta formalidad o cierta comunicación con el oyente, etcétera, pero tenemos diferentes formas o diferentes aproximaciones discursivas en ese sentido, ¿no? Y pues un poco para platicarles sobre pues la experiencia que yo he tenido pues es más bien tirándole al asunto de la búsqueda lexicológica, ¿no? Yo llegué prácticamente a los corpus orales casi por accidente cuando quería hacer la tesis de maestría y no tenía idea de exactamente cómo lo quería hacer, ¿no? A mí me quedaba claro que como les dije al inicio lo que yo quería era identificar pues expresiones propias, populares de las personas en México, ¿no? Eso era lo que yo quería, pero lo que yo no quería y esto es otra de las ventajas que tiene los corpus orales es que yo no quería ir a un, que aquí lo tengo, por cierto, déjenme se los, se los muestro igual nada más como comercial, tengo un diccionario temático de frases hechas que hice aquí que son más de 16,000 frases y locuciones castellanas clasificadas y agrupadas en 4,300 conceptos, ¿no? Entonces aquí están varias cosas como no reconocer los propios defectos, sin importancia, tiempo disponible, ¿qué más hay por aquí? ¿alguna cosa importante? Bueno, aquí hay como, están clasificadas, les digo como por, como por temas y por, no sé, como expresiones que se han ido recopilando a lo largo del tiempo para expresar emociones, para expresar deseo, tristeza, etcétera, pero lo que yo no quería era esto, o sea, yo no quería hacer el análisis justo de un libro, no quería agarrar recopilaciones que ya estuvieran hechas sino saber cómo lo hacía la gente, entonces entre la gente con la que tuve la oportunidad de hablar me dijo, pues es que están los corpus orales, ¿no? Y yo así llegué a los corpus orales, casi por casualidad, ¿no? Entonces era como de, a ver, están ya ciertas transcripciones, hay un montón de fenómenos que se pueden estudiar aquí, qué es lo que se puede encontrar y demás, ¿no? Como tampoco tenía metodología clara sobre cómo trabajar, pues yo empecé a leer las entrevistas y en las entrevistas me encontré que había muchas palabras que a mí me parecieron que eran muy propias del habla mexicana que se empezaban a repetir, entonces me encontré chido, me encontré pedo, me encontré madre, me encontré padre, lana y cheve, bronca, onda y jale que son con las que estoy trabajando actualmente en diferentes escenarios, ¿no? Bronca fue la palabra que yo elegí para mi tesis y cheve es la que estoy trabajando para el diccionario del español de Monterrey, del habla de Monterrey, onda es un trabajo que estuve justo haciendo en el marco de este mismo seminario para la UNAM y que ahora ya se ha convertido como un artículo y ahí lo estoy como trabajando y el jale que afortunadamente lo estoy trabajando con Fabio de diferentes maneras y que bueno, ahorita les voy a explicar un poquito con más detenimiento, ¿no? ¿Qué podemos hacer entre otras muchas cosas con los corpus? Pues identificar palabras y conceptualizarlas que es lo que hicimos con el jale, ahorita lo vamos a ver, darles un carácter de uso a partir de notar lo que el cotexto nos está haciendo ver y darles valores de análisis que son distintos, ¿no? Los datos pueden ser muy vastos y nos pueden dar cuenta de las maneras de hablar de los informantes y compararlas como ya decíamos anteriormente, ¿no? Y esto que estamos diciendo de ya no me da el libro, o sea, no me da la información del libro, sino me dice específicamente qué es lo que los hablantes en la calle o de calle están diciendo, ¿no? Entonces, nos da datos que son reales, nos da las, las, este, la información que podemos obtener y por ejemplo para estudios de pronunciación y esto puede ser como bien importante, bien interesante, cuando hablamos de corpus que son de personas que están aprendiendo otro idioma también, ¿no? O sea, elaboraron tal ensayo, tal texto y entonces a partir de esto puedo encontrar o identificar como ciertos patrones, etcétera, entonces nos da para, para encontrar o identificar justo estos patrones, ¿no? Y nada más, de manera general, les comparto cosas que pasan con algunas palabras que nos encontramos, ¿no? Y que podemos ver ahí. Les decía yo que bronca es una palabra que yo decidí trabajar porque me la encontré muchísimas veces en los corpus y apareció con muchísima recurrencia en Ciudad de México, Monterrey y Puebla que eran los que tenía yo de presencia en ese momento y con el corpus de Michoacán que fue una manera de integrar, digamos, mi propia región y de comparar a ver cómo se manifestaban la información en un corpus que no era de la misma naturaleza. Mi inferencia al final de todo esto es que bronca salió en los corpus de Ciudad de México, Monterrey y Puebla con tanta frecuencia porque una de las líneas temáticas tiene que ver con este tipo de conflictos o de salir adelante o de cosas personales de los hablantes. Entonces me pareció que si estamos pensando que la bronca es un problema o es una dificultad, seguramente puede aparecer de manera recurrente en la oralidad de los hablantes porque los temas lo favorecen, ¿no? Totalmente. Lo que yo hice fue darme cuenta también que tiene una predisposición a aparecer en conjunción con verbos, ¿no? Entonces no hubo broncas, no tenía bronca, fui a echar bronca, etcétera. Entonces aquí tenemos dos ejemplos de dos transcripciones de Puebla y de Monterrey. Entonces me di cuenta de varias cosas, por ejemplo esto, ¿no? O sea, se utiliza a veces para hablar de pleitos violentos, se utiliza a veces para hablar de tener dificultades o estar pensando en muchas cosas, etcétera. Y una formación muy especial que también la estoy estudiando con más detenimiento que es no hay bronca, ¿no? Que ya es un sentido completamente distinto y que nos lleva a hablar de un acuerdo, ¿no? ¿Me prestas dinero? Sí, no hay bronca, ¿no? No hay esta connotación del problema, de la dificultad, etcétera. Entonces encontré esta información, ¿no? Pero resulta que en alguno de los congresos, de hecho justo creo que la primera vez que nos vimos con Fabio y que él les platicaba la sesión pasada, según vi, una de las doctoras que estaba ahí, que justamente es de Argentina, decía, ah, es que en México se está utilizando bronca con este sentido del problema, del conflicto, etcétera, pero aquí en Argentina lo utilizamos como manera de expresar el enojo, ¿no? ¿Qué bronca me da si, no? ¿Me da bronca tal cosa, no? ¿Tengo bronca porque? Y es más en un sentido del enojo. Aquí tengo varias capturas de Twitter que son entre España y Argentina, pero es una, en Twitter justamente, pero es ejemplos de cómo existe esta palabra, pero se utiliza de otra forma. Aquí les comparto que yo me quise hacerla valiente y dije, ah, claro que lo voy a encontrar en los corpus orales, entonces me fui a la paginita de Presea a buscar si estaba bronca y bronca no aparece con suficiencia en otros lugares de los que están disponibles para el estudio y sí aparece, en cambio, con mucha recurrencia en varios posts de Twitter, ¿no? En Twitter sale de manera muy seguida, muy, sí, sale muy seguido, entonces hay mucha gente que se expresa con esta, de esta forma, que está en otras latitudes como España, como que en España también que podría ser la connotación de un regaño, ¿no? Entonces es el regaño, es el enojo, etcétera, y no sé si alguien de ustedes ha visto por ahí en Netflix que acaba de salir una serie que se llama bronca, justamente, la traducción es bronca, con Steve Young y Ali Wong y a mí me llamó la atención ver por qué se llamaba bronca, no sé, fue así como de, claro, obviamente yo venía de hacer una tesis de eso, entonces de repente me puse a ver el tráiler, me puse a ver la sinopsis y veo que la traducción está hecha a pensar no en el problema entre protagonistas, sino en el enojo, no sé, incluso la sinopsis dice que es gente que no controla su ira, entonces dije, ah, aquí puede haber, tendría que verla y tendría que averiguar si se puede quién lo tradujo, etcétera, hay una intención de manifestar la bronca como un enojo, entonces ya tenemos otra forma de identificar la palabra que yo no estoy encontrando en mis cuerpos orales, entonces hay que determinar si necesito sacarlo, si necesito buscar afuera lo que está pasando para documentar la información con plenitud, ¿no? Y el segundo caso que es el de jale, nosotros desde el principio con Fabio lo consideramos en Monterrey porque lo consideramos algo muy típico de la región, ¿no? Porque de ahí empezó todo nuestro trabajo, ¿no? De decir, ay, pues es que Monterrey se dice mucho, ¿no? Y lo que Fabio les comentó la vez pasada de en este marco político que tiene Jaime Rodríguez el bronco que incluso así tiene su apodo, ¿no? Entonces, ¿cómo tenía esta frase de ajalar que se ocupa y este jale en el sentido del trabajo, etcétera? Entonces nos pusimos, nos dimos a la tarea de hacer una identificación de las apariciones de este jale y nos detuvimos en su uso discursivo y específicamente relativo al trabajo. Tenemos una base de datos que sí contamos con el resto de los jales y de jalar, ¿no? Sí tenemos los otros usos, pero extrajimos específicamente el del trabajo porque el que nos importaba era justo con este concepto o este contexto del jale como trabajo, ¿no? Entonces, este dato pues justo es fundamental porque tenemos jale de jalar, tenemos jale de funcionar, tenemos jale del jalecito que les decía la otra vez también Fabio, ¿no? De tener alguna relación, un vínculo con alguien, etcétera. Entonces, obviamos los demás y nos dedicamos a construir discursivamente lo que pasaba con el jale. El ejemplo del jale me funciona muy bien, nos funciona muy bien para explicarles de alguna manera cómo es que ustedes pueden precisamente a partir de los datos de su corpus hacer estas propuestas teóricas o estas propuestas de análisis metodológicas, etcétera, encontrándole estos sentidos que están ocurriendo dentro de la conversación o dentro del material que ustedes estén trabajando, ¿no? Hay que identificar perfectamente bien el fenómeno y después darle como esta aportación circundante a las cosas, ¿no? Entonces, por aquí tenemos los datos ya junto con lo que Fabio les había expuesto, ¿no? Encontramos que jale apareció 34 veces en el habla de Monterrey del 85 y 58 jalar en este mismo corpus y en el sociolingüístico de Monterrey que es el de Presea apareció 20 veces y 34 jalar y el corpus de redes sociodigitales aparecieron 10 jales y 65 jalar, ¿no? Entonces, fue primero hacer como este filtrado, digamos, de la información para obtener los datos numéricos primero y después hacer las determinaciones conceptuales, ¿no? Entonces, nosotros identificamos por lo pronto cuatro sentidos que estamos proponiendo que propusimos en ese momento para trabajar con la palabra. Quiero aquí hacer un énfasis porque mi metodología se enfoca más justo en entender cómo funciona quizá no tan pragmáticamente sino un poco más semánticamente incluso gramaticalmente cómo funcionan las palabras o sea, mi enfoque es mucho de léxico, ¿no? O sea, de ver la palabra y el entorno y demás. Entonces, el reto aquí digamos es esta otra parte complementaria que implica insertar ese uso en un marco más grande que es el discurso, ¿no? y cuando el discurso político, social, cultural está involucrado podemos tener unos datos muy enriquecidos y muy interesantes para hacer análisis y determinar de alguna forma cómo están pensando las personas, no se dejan de ser los hablantes, se convierten en estos usuarios del discurso, en estas personas que tienen una postura, un posicionamiento público sobre algún tema, entonces construimos al sujeto de otra manera, ¿no? Entonces, para mí a lo mejor los valores máximos que yo puedo identificar quizás dentro de mi análisis son los sociodemográficos que ya hablábamos, ¿no? Pero a lo mejor al complementarlo con esta información que tenemos de redes vemos a los sujetos usuarios que interactúan, que se pelean en Twitter o en otras redes, que discuten si están a favor o en contra de determinados personajes y que están en una arena completamente diferente que la mera conversación o la mera interacción que tienen en una entrevista, ¿no? Entonces, aquí nos pasó justo que encontramos cuatro sentidos, ¿no? El primero fue identificar que el jale funcionaba como una manera identitaria para los hablantes. Entonces, por un lado, hay una percepción por parte de la comunidad de Monterrey que asume que son productivos, ¿no? Que trabajan mucho y hay una demarcación, digamos, del resto de los mexicanos que solemos ser personas que queremos ganar dinero sin trabajar, ¿no? Nos da flojera, no queremos trabajar, etcétera. Y la parte de la virtualidad también nos aportó cómo es que se construyen las identidades discursivas justamente a partir de hablar de el jale, ¿no? Entonces, aquí hay un ejemplo de Monterrey justamente donde habla acerca de un... Es un personaje, es un usuario, una persona que dice que... Incluso la misma pregunta, ¿no? Cuando le habla acerca de este grupo empresarial y le dice ¿Tú crees que el avance de este grupo no tiene que ver con el carácter de los regiomontanos que ahí estamos hablando de identidad, de personalidad? Y lo que dice esta persona, el informante, es que lo que conoce es que los regiomontanos son buenos para jalar, ¿no? Menciona que hay personas de otros lugares como los chilangos y que ahí se nota, ¿no? Que hay una distinción entre la gente de la Ciudad de México porque son lentos, ¿no? Que les da más flojera, que son... Que no, que se dan su taco, que se hacen como los interesantes, pero los de Monterrey tienen esta característica de que les gusta jalar, ¿no? Trabajan mucho, por lo tanto, es parte de sus características, ¿no? Está el segundo caso que es la relación del trabajo o del jale con la situación económica. Entonces, la primera relación que encontramos es el trabajo tiene que ser forzosamente la vía para salir adelante de las condiciones económicas precarias en las que estamos y esto es muy insistente y particularmente enfático en el corpus del 85 y el 86 porque era lo que a la doctora Rodríguez le interesaba analizar, el tema de la crisis que estaba en boga en ese momento y también sobre una queja de lo que ocurre en México y cómo necesita uno siempre estar buscando varios empleos o tener trabajos temporales para poderse sostener. Entonces, aquí hay un informante que habla acerca de que lo más importante que tiene que hacer es talonearle, ¿no? O a talonearle, uno dice ahí, ¿no? Entonces, que la cosa para poder seguirle es agarrar de un lado, agarrar en el otro y no dejar nunca de trabajar, no dejar de jalar, ¿no? Entonces, ese es como su consigna, ¿no? Hay que trabajar porque la única manera de salir adelante es a través del jale. Tenemos una tercera que es la relación del trabajo y la voluntad que también tenemos dos sentidos, uno que tendría que ser el trabajo sin poner pretextos, es decir, enmarcarlo en la cultura del trabajo como parte de la representación regiomontana y en la otra que es también esto que decíamos de la flojera al mexicano la idea de es que no falta el trabajo, el problema es que a la gente no le gusta trabajar, ¿no? Y entonces hay una comparativa de competitividad entre sujetos, ¿no? Entonces, aquí hay un informante que cuenta que desde muy joven, desde muy pequeño, su papá obligaba, lo obligaba a él y a sus hermanos a trabajar y a no buscar pretextos, a no decir estoy enfermo, me siento mal, etcétera, sino que los obligaba de alguna manera a trabajar. ¿no? Entonces, que no te levantas, que tienes flojera, etcétera, no, ajala. Entonces, dice que esa es parte de lo que ha hecho que continúe trabajando, ¿no? O sea, que no sé, que no deje de hacerlo, que siempre esté acostumbrado a tener trabajo porque no puede darse el lujo, ¿no? De decir, no quiero, no tengo ganas, etcétera, ¿no? Y la última categoría corresponde a la relación entre trabajo y esfuerzo-progreso con la idea de que solo el trabajo duro permite alcanzar objetivos en la vida. Entonces, aquí hay un informante que dice que lo más importante, o sea, un poco es solo el contexto final, pero en la conversación completa está diciendo que la clave, el chiste, es tener cerebro para hacer las cosas, ¿no? Saber que, un poco como la maña, un poco como la solución es tener cerebro, tener como el colmillo, la actitud, etcétera, para saber jalar, ¿no? Que la clave está en dedicarse al trabajo. Entonces, en estos casos vimos estos cuatro panoramas, ¿no? Sobre lo que estamos construyendo a partir de los datos que tenemos disponibles, pero luego fueron llegando a nosotros, como Fabio les decía en la sesión pasada, los bonitos memes, ¿no? En el caso de Jale. Entonces, les hemos contado que nos estamos mandando todo el tiempo, de hecho, hace rato le acabo de mandar uno justamente, ¿no? Estamos siempre recopilando memes porque es más extensivo, que la gente lo comprende, que en México ubicamos bien el tema del Jale, que no es necesariamente, este, pues, exclusiva de Monterrey, sino que, pues, está presente en diferentes contextos, ¿no? Entonces, aquí tenemos el caso de la izquierda de cuando en tu peda de cumple se juntan los de la UNI, los de la SECU, los del Jale y la familia, ¿no? Un cafecito y a jalar, ¿no? A trabajar. Él trae más ganas de seguir en el Jale Silvia Pinal que yo, ¿no? O sea, refiriéndose a toda esta parte de la longevidad de la actriz, etcétera. el Silvestre que dice cómo hacerte güey en el Jale nivel experto, ¿no? El tema de tu bata ni Jale tiene y qué costillas va a andar picando, que eso también tiene un traslape con otro meme justamente que estuvo ahí circulando un tiempo, que era el tema del pica costillas, ¿no? De solo te informo que en tu trabajo hay un, en el trabajo de tu novia hay un sujeto que llega y le pica las costillas y que el equivalente fue el que le agarra la mano a tu novio, ¿no? Entonces, hubo un cruce ahí de los memes y de las referencias hacia el Jale y el lugar de trabajo como el famoso personaje del pica costillas. Otro meme que anduvo también por ahí circulando que fue el de el doctor Simi que estaban promocionando a las botargas y que se fue sustituyendo de no jalaste como y le cambiaban los puestos, ¿no? Pero en general el promocional iba no jalaste como, ¿no? Y todo el, todo el cambio que podía ocurrir y un recuerdo que yo me robé por ahí de mi Facebook que me salió hace un tiempo que hubo una temporada en la que se le hablaba a Siri de los iPhones y entonces así de pregúntale a Siri ¿qué haces? ¿no? Y entonces como dicen ando con mucha chamba o jale. Entonces tenía lo de la chamba, ¿no? La idea de la palabra de la chamba y del jale como conceptos justamente equiparables al trabajo, ¿no? Y otros que nos encontramos que ya no iban en ese sentido pero que también fuimos recuperando que son otros sentidos, ¿no? Entonces por ejemplo está el de la izquierda que es ya me voy a dormir y vamos a estar despiertos hasta que recuerdes todas las malas decisiones que has hecho en tu vida y Halloween que es este poco el cambio morfológico de jalar a Halloween y que está relacionado con lo de octubre, ¿no? Del asunto de ya no se dice jalo de querer ir o de querer participar o de quererse unir que ya es un concepto diferente de jalar sino Halloween, ¿no? Y esa publicación que en realidad la publicación y que se convirtió en meme, ¿no? Vendo clima jalando de funcionar, ¿no? Al 100. Entonces esas, este tipo de expresiones con jalar también las hemos estado recuperando pues cuando miras hacer una comparación y precisamente porque nuestra base de datos también tenemos información que está disponible sobre otros usos sobre los cuales tendríamos que trabajar y conceptualizar. Entonces quería yo proponerles justamente que hiciéramos un ejercicio sobre búsqueda de palabras. La idea sería que ahorita nos dividiéramos en salas pequeñitas, ¿no? Que entraran a la página de Presea, ahorita se las, se les comparto también por el chat el enlace y que vayan explorando un poco cómo está la página, que la conozcan, que vean qué es lo que hay, qué es los motores de búsqueda, etcétera y que busquen dos o tres que ustedes consideren que pueden aparecer de manera pues suficiente o recurrente en materiales de consulta y buscarlas. Al final se pueden quedar solo con una, el chiste es que vayan como explorando. Si es posible, sería interesante que encontraran palabras que creen que se pueden identificar en corpus de diferentes ciudades, es decir, no limitarse a las de México, sino a lo mejor ponerle algún filtrado que permita ver si en lugares de España o en otros lugares de Latinoamérica se están utilizando estas expresiones, ¿no? Que recuperen ejemplos, es decir, como las transcripciones que les van a aparecer ahí de estos casos para explicarlos de manera breve con el resto del grupo. Entonces, déjenme, si quieren, por ahí tomarle una captura, alguna cosa, ¿no? Para que lo tengan presente, déjenme, voy a dejar de compartir tantito para ponerles el link de la página de Presea para que la tengan ahí a la mano. Déjenme, se las copio rápidamente. Aquí está. Y, Fabio, creo que tú me vas a tener que ayudar a hacerlo de las salas porque creo que yo no tengo el permiso, no estoy segura. o si me pasas el permiso o algo, no sé. Déjenme ver cómo. Sí, porque no me salen las. Un segundito. Van bien hasta aquí, tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran por ahí este compartir, quejas, sugerencias, aportaciones, dudas. No, todo bien. En el chat, aunque sea. Yo te pasé el co-host. A ver. ¿Me hiciste como anfitrión? Sí. Entonces, voy a abrir. abrir las salas. Vamos a ver si esto funciona. Para que se vayan uniendo y ahorita les damos una vuelta. voy a abrir. Ay, nos faltan por ahí que se unan Ay, nos faltan Ay, nos faltan por ahí Hello, Astrid, ¿estás por ahí? Sí estoy, según yo le di unir, pero no No sé qué, a ver ¿Dónde estás? Es que no sé por qué, a ver, ¿por qué, por qué? Sí me salió la invitación a unirme a la sesión 1, pero no Ay, saco No tengo idea Es que me sale que no, me dice que no has entrado, pero más bien a la 2 Ah O sea, sepa Dios No tengo idea, ¿por qué? A ver, y si te sales y vuelves a entrar A ver si lo logramos A ver Muchacho Qué onda, a ver, ahora me sale que Astrid ya está en la sala 2 No entiendo No sé qué pasó, también Sepa Este, pero ya están Ya están cada una de sus salas Unos ¿Cómo estás? Bien, bien Me deja, paro de grabar Alguien que se anime a pasar a compartirnos sus resultados De su búsqueda y su exploración Aquí no hay palabras, no hay respuestas buenas ni respuestas malas Todo está bien, todo es un poco la parte de la exploración de cómo se sintieron ustedes Y cosas que identificaron Entonces, ¿alguien de los grupos que quiera compartir primero? Pues ya, me aviento A ver, ¿puedes compartir la pantalla si te deja? A ver Híjole, a ver, vamos a ver A ver, fíjate A que Astrid, que mi compañerita Astrid Y cuando estuvimos con Astrid y con Serna Entonces, creo que Astrid sí estaba compartiendo No sé si ella sí lo logre Ah, sí, mira, a ver, ahí está Ah, ok Ok, a ver, entonces Cuéntanos qué buscaron, qué se encontraron Cuál fue su experiencia con los bonitos corpus orales Del español de muchos lados Bueno, pues aquí La verdad aquí la tecnológica Fue nuestra compañera Astrid Serna Pues aquí nos estuvo compartiendo un poquito Desde su contexto, del contexto colombiano Y pues ya estuvimos platicando, ¿no? Nosotros, pues, en primer lugar Como que teníamos ciertas dudas Con las palabras Que teníamos como que Que buscar Y por ahí les comentaba yo Bueno, es que se me ocurren Ay, me da pena Pero puras palabras un poquito altisonantes Porque son las que coloquialmente Pues la escucho a mis alumnos, ¿no? Entonces, yo les dije Pues vamos a buscar la palabra chingar Que es una palabra muy común Muy coloquial en nuestro contexto Y que tiene diferentes Podríamos decir connotaciones ¿No? Y ahí encontramos algunos ejemplos No sé si Astrid Tú quisieras Este Ah, mira Ahí ya los tiene Astrid Astrid ¿Quieres? Te cedo la palabra si gustas No, adelante, adelante Sin tus alumnos Tú quema los Los quemo yo Pues sí Por ejemplo Aquí vemos los ejemplos De yo por chingar Le decía que me dieran mi dinero ¿No? Aquí lo vemos desde Desde un punto como Pues molestar También vemos el de Ah, nos querían chingar Con cinco sacos Que sería robar Y bueno, así sucesivamente ¿No? ¿Qué más? Siempre van a chingar al pueblo También aquí entre el contexto De molestar Y también De la pobre madre El de arriba El de arriba es Guatemala Ajá Porque aparte todo el de arriba O sea, todos son México Pero el de arribita justo El de yo por chingar Le decía Y es Guatemala De todas maneras ¿No? Que además lo tenemos Pues vecino Pero ahí tenemos Uno de estos casos De posibles migraciones Respecto a las palabras ¿No? Exacto Serna quiere decir algo Mi compañera Hola, gracias Es que Interrumpo Un poquín pedacito Hacete que se te vaya La idea El contexto Porque aquí cuando mencionan Lo de chingar Como por molestar En un primer momento Yo leí como por molestar Y lo leí como lo usamos En Colombia Y me hacen caer en cuenta Que por razón Me miran extraño Cuando digo Ay, no te lo digo Por molestar Entonces ustedes Entonces ustedes Entienden por molestar Como chingar Según lo que veo Acá pues el texto Pero cuando nosotros decimos Ay, no se lo dejo Por molestar Es como broma O sea, como no se lo tome En serio No es por ofender Si no es Una bromita Así insípida Que no No intenta Dañar a nadie No se lo tome En serio Y fíjate Serna Que ahí hay de las dos O sea, aquí depende Mucho del contexto Justamente O sea, ese chingar Que estás diciendo Podría ser O sea, bueno El que estamos Ustedes ejemplificando Uno podría ser Si molestar a la persona Con esa intención Malahondas Y de Te voy a hacer algo Contra el No, nada más Te lo digo por chingar Nada más estoy chingando Que es como Esta parte más De confianza ¿No? Pero si se fijan En el ejemplo Ocho de Puebla Que me acaba de saltar También No es No es No es Espérenme ¿Dónde están Los tamales? Ya se me perdieron Ay, me voy a chingar Unos tamales Acabo de verlo Que ya se me perdió Pero hay un Me voy a chingar Unos tamales Claro que sí Por supuesto Y eso es Echártelos Comerlos O sea, en este sentido Justamente coloquial De la expresión O sea, no es comer O sea, creo que El ejemplo De haber escogido Este Chingar Es muy muy bueno Porque es una palabra Que en México Goza de un montón De polisemia O sea, tiene Puede ser el contexto Súper positivo Y súper negativo No sé, Cerna Si en tu caso O sea, chingar Se escucha No se escucha Se dice No se dice La conocías La tenías De algún referente Etcétera Ahí Cerna ¿Estás ahí? ¿Me escuchas? Ahí creo que no nos escucha Bueno, a ver si ahorita Nos escucha Y nos puede compartir Si la ubica Pero Arránquense equipo ¿Qué más? Y bueno Ya Este Continuando también Un poquito Aunque Quizá ya no está aquí Como verbo ¿No? En En infinitivo Pero incluso Cuando utilizamos La expresión Chingón ¿No? Ya es una persona Que es Uf Lo máximo O súper fregón No sé Entonces Pues son más o menos Las que se nos fueron Ocurriendo A ver si Cerna Nos comparte Porque si Eso sí Sería interesante Que nos comente La verdad No No tuvimos mucho tiempo Para preguntarle eso Que comentaba Eso Y bueno Por mi parte Esto No sé Si Astrid Quisiera comentar Con la otra palabra Que buscamos Bueno Ojalá que El internet Me deje estar Y saludarlas Otra que buscamos Fue la de chino Igual Por las diferencias O similitudes Que encontrábamos Con Cerna Y también Nos dio Varios sentidos ¿No? Desde el origen Hasta Pues los prejuicios O experiencias Que tenemos Con algunos productos Que vienen de China Y que bueno Nosotros Podemos decir Eso Lo usamos así ¿No? Como Ah Pues es que es chino Ya Ya no sirve O sirvió poco ¿No? Encontramos eso Entonces De chafa De De difícil de entender ¿No? Está en chino Incluso Nos aparecieron Por aquí Los frijolitos Chinos Y bueno También El cabello ¿No? Creo que fue Lo que encontramos Ah Y bueno Irse hasta la China ¿No? Que es como Muy lejos Que además Esa China También otra vez Tiene Este Su relación Con chingada ¿No? O sea Te vas a la China Y es chingar Y ahí va todo México En torno A lo que chinga Básicamente ¿No? Sí Muy buenos ejemplos Chicas Muy bien Muchas gracias El siguiente equipo Si quiere pasar A compartir Alguien que quiera Este Poner su pantalla A ver Nosotros Creo que si dejan De compartirla Se puede Creo que todos Tienen este Permiso Entonces si quieren Ahí picarle El botoncito A ver si se puede Sí ¿Verdad? Ya está Sí Ahí se dice Que bien A ver En nuestro caso Primero empezamos Buscando palabras Que no fueron Tan fructíferas Buscamos Canilla Y dos de nosotros No la conocíamos Y el sentido Que aparecía Pues era el mismo Entonces decidimos Cambiar También buscamos Pancho Pero Tampoco nos salieron Como muchas cosas Igual con mordida Y con batear Donde si encontramos Más Fueron en dos Una Que es la que tenemos Aquí Que es feria Pues en España En otros países Colombia Si sale como la feria Como tal Como un evento ¿No? En donde Venden cosas Y esto Y en México En los casos En los casos En los que aparece Por ejemplo Este 21 Si aparece Pues como la feria Que pensábamos Encontrar ¿No? Como dinero Y solamente Vimos que en México Acá abajo Hay otros casos En los que Aparece también La feria Como evento Pero predomina La feria Como dinero Entonces Este nos llamó La atención Y el otro Que vimos Porque de este Ya no pudimos Comentar más Fue Ojeta Y bueno A mí en particular Me llamó La atención Que Y comentábamos ¿No? También que No entendíamos bien A qué se referían Esperábamos Como el ojete Como de esta persona Pues mala onda Y así Pero encontramos Este ojete Que parece ser otra cosa En el segundo caso Entonces mi hermana Esa me decía Voy a ir a bailar Allí iba yo De ojete con ella Y la dejaban entrar No porque no iba O sea cuando Pareciera como Un acompañante Pero como Complicidad Porque abajo también ¿No? Y entonces Pues yo tengo que irme De ojete con esa amiga Nos vamos a potear Nos sacamos una feria Empezamos a cotorrear Y Buscamos Casos Y encontramos Y encontramos como Las definiciones De ojete Que decía Como que se refería A cosas más Como Esta onda De Pues del agujero Y etcétera ¿No? Pero no logramos Encontrar bien A qué se referían Estos casos ¿No? Como que Qué figura es entonces Ese ojete Porque pues no es Alguien mala onda ¿No? Sino Como que tiene Otro sentido Y pues no sé Si Mis compañeros Quieran agregar algo De lo que Encontramos Si no También en Ojete O sea Aparecía como Fuera de Depresión En diccionarios También Eso hicimos mucho Búsqueda en Otros diccionarios Como Como pequeño Ojo ¿No? O Algo Referido a Un pequeño Círculo Pero sí Eso es Más que nada En España Pero no Apareció La base Y tuvimos Ese caso También Con Como dijo Mi compañera En el Dechante Que ni siquiera Apareció En 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 la base De datos En general Fueron varias Palabrillas Que no 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 Sí De hecho Bueno Ahí Es lo que Les decía Al inicio De la Presentación Es un poco El riesgo Que luego Se corre Con los Corpus Es decir Ustedes Con su Intuición De hablantes Identifican Perfectamente Palabras Que son Propias ¿No? En los dos Casos Los dos Equipos O sea Yo identifico Porque yo Las he Escuchado Yo las O las He usado O se las He escuchado A mis Alumnos O este O tengo Como relación Porque de algún Lado las Conozco Y el hecho De que no Aparezcan En los Corpus Tiene más Que ver Justo Con que El tema Y el Contexto De la Conversación No se Dio Para que La persona Lo dijera O porque No está Dentro del Vocabulario Que maneja ¿No? Yo de repente Cuando he llegado A trabajar Justo con Mis Alumnos Así De vamos A hacer Me dicen Es que yo No las Digo Y les Causa Mucho Conflicto Trabajar Con ellas Como palabras ¿No? Entonces No tiene Realmente Más que ver Con justamente Esta Información Pero están Haciendo La búsqueda Y eso También Para dejarlo Como muy En claro Como es ¿No? O sea Yo tengo Esta intuición Y la voy A buscar Y me doy Cuenta Que no se Da por Los temas O este Descubrimiento Que hicieron Sobre el Cual A lo mejor Habría Que focalizarse Más Que es Ah bueno Me estoy Encontrando Que este Significado No lo había Visto Entonces Me fijo En la Transcripción Ya completa Y viendo Todo el Contexto De la Transcripción Ya puedo Decir A lo mejor Si hay Una opción Si hay Una posibilidad Y esto Que hicieron De irse Justo A los Diccionarios Es el Paso Posterior ¿No? O sea Yo encuentro Los datos Los 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 Identifico Y me Voy al Diccionario A ver Que es Lo que Me Esta Este Carácter Que ustedes Le habían Le habían Puesto ¿No? Entonces Súper bien También su Búsqueda Y por allá Va como El Asunto Muchísimas Gracias Equipo También a Ustedes Y Entonces Ya para Finalizar Antes de Irnos Ya nada Más Me gustaría Dejarles Aquí Este La tarea Prometida Solo en caso De que Ustedes Quieran Este Pues O tengan Proyectos O quieran Hacerlo O quieran Incluso Experimentarlo Como ejercicio No se las dejamos Así como Obligatorias Y sobre todo Para ver Hacia dónde Nos vamos A ir Las próximas Sesiones Entonces Esta Era la tarea Que yo les quería Proponer Si alguien Tiene Este Tiempo Ganas O aprovechando Que estamos Este 15 días Etcétera Que nos Manden por Correo Electrónico Una liga Con un documento Editable Para que Nos cuenten Primero Nombre Procedencia Y sus temas De interés Si tienen Algún tema De investigación Actual O potencial Con algún Tipo De corpus Los objetivos Que les Interesaría hacer Tipos de corpus Que han consultado Que desean consultar O de los cuales Ya tienen Y una ruta Crítica Muy breve Muy esquemática Sobre el que Les gustaría Seguir Para Llevarlo a cabo Y a lo mejor Algunos ejemplos Como lo que Hicimos ahorita Les digo Esto es Prácticamente No obligatorio O sea No están Obligados A hacerlo Más bien Es por si Tienen algún Proyecto Para también Irlo Enfocando Hacia ese lado Y aquí Les dejo Mis datos De contacto Sobre todo El correo Por si Alguien de ustedes Hacer este ejercicio Les digo Si lo quieren hacer Por explorar Igual así Muy breve Muy específico Muy concreto Si no tienen Todavía un proyecto Si les interesaría Buscar a lo mejor En documentos digitales Este Audiovisuales Etcétera Algo que les gustaría Trabajar Para también Asimismo Ir orientando Nuestro trabajo En las sesiones Posteriores No sé si alguien Tenga alguna duda Pregunta Comentario Algo que quieran añadir Antes de que nos Vayamos Si todo está bien Si tienen alguna cosa Que quieran Este Añadir Antes de que nos Retiremos No sé Fabio No sé si tú También tengas Algo Que decir Nada No De momento No Más bien Si hay alguna duda Saludos Por dientes Yo nada más Tengo una duda Sí Yo creo que me Perdí un poquito Pero Entonces Cuando hablamos Del tipo de corpus Sería como El tipo de palabras Y los ejemplos ¿Verdad? No Los corpus Los corpus Son los materiales O sea El grupo de materiales Que tú recuperas Para poder trabajar En un fenómeno Ah ok Por ejemplo ¿Te acuerdas De tu película? Sí Ese es tu corpus Ah perfecto Tus películas De las películas Que has trabajado Para tus tesis Y esto Ok Ese es tu corpus O sea Tú no necesitas más Porque lo que tú necesitas Es analizar un fenómeno Muy específico Dentro de un material audiovisual Y ahí está tu corpus O sea El corpus puede tener Incluso un tamaño Súper reducido Puede ser muy amplio A mí me interesa Trabajar con las cosas Numéricas Porque necesito Demostrar que los hablantes Hacen uso De la información ¿No? En un trabajo Más exhaustivo Del tipo del que yo hago No solamente Me tengo que quedar Con el corpus oral Sino que también Tengo que buscar En otros lados Que me comprueben Que se utiliza La información Y que se utiliza Estas expresiones Etcétera Pero si yo quisiera Abordar el fenómeno Del personaje del charro En las películas Del cine mexicano De tal a tal época Y mis casos Son estas tres películas Con eso es más que suficiente O estas dos O esta específicamente El arquetipo El charro mexicano O sea Este tipo de cosas ¿No? Entonces el corpus Es más bien El volumen de materiales Que tienes O la cantidad de materiales Que tienes Para abordar tu fenómeno Excelente Muchas gracias No de nada ¿Alguien más? ¿Tiene alguna pregunta Comentario Duda? ¿Todo bien? ¿No? Ahí estamos Bueno Entonces igual Les hacemos la invitación Si alguien tiene más preguntas Ahí están los datos Si alguien tiene comentarios También Si alguien quiere compartir Algo que les gustaría trabajar Sea para este taller O sea para otros ejercicios O sea para escuela O sea para tesis Sea para todo lo que ustedes quieran Estamos más que abiertos Y más que dispuestos Les agradezco mucho Haberme acompañado Haber acompañado a Fabio En esta sesión del taller Nos veremos la próxima Otra vez me va a tocar a mí Entonces por ahí Nos volvemos a topar Este Esperemos que en 15 días Me dio mucho gusto Verles Conocerles Una disculpa Porque no pude estar En la sesión anterior Pero por aquí Nos estamos viendo ¿Sale? Muchas gracias Por estar aquí Nos vemos Nos vemos pronto Nos vemos Gracias 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 Hasta luego Oye Fabio ¿Estás ahí? ¿Qué pasa? Dime ¿Solo la paro? ¿La detengo? ¿La grabación? Sí Déjame Tengo grabación ¿Se achu blan? ¿Se achu blan? S stable Tengo grabación Tengo grab puppet ¿No ya? Cam 뚜�ologies shares contractors Quería Gracias.